¿Qué es qué? ¿Qué es qué? ¿Bolsas? Sí, eso es lo que usé para envolver todo ¿Tú eres loca? ¿Envolver qué? Los vasos, están muertos con eso ¿Tú compraste esa verga? No, lo tenías hace tiempo Mira, lo puse así dentro de los vasos y después los envuelven ¿Eh? Desde aquí me llevaba yo mi almuerzo a la escuela ¿Esto qué? Esos son futeles No sé, pero para tener un más o menos despejado esto ¿Qué es? ¿Esto tú lo trajiste? Sí, para comer, pero no me va a dar tiempo ¡Vámonos! Entonces te la vas a volver a llevar Sí No, no van a agarrar el toway porque yo los ahorro Mira, no nos vamos por la toway porque Patria ahorra los tos cada vez que pasa, vamos a seguir derecho, ¿no? Derecho como la autopista normal Autopista normal, por el derecho Vamos a bajar por las seis Ella sigue hasta arriba Seguimos, pero ella nos va a agarrar el atorno Si llegas tú primero, las esperas allí ¿Ok? Ok Y si nosotros llegamos te esperamos Exacto Dale, buen besito, bye Ya me imagino que captó Lejé la luz prendida hasta que lo vi Bueno, papá Bueno, papá, aquí vamos a cruzar porque la gente es huevona Y para ¿Y nosotros vamos a seguir derecho? Derecho O sea, tú vas a explicar O sea, tú vas a explicar, ah, porque la gente es pila Sápete ahí, me voy a dejar hacia la cola No, 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 no Chocan Yo voy a casa de mi papá Que vamos a comer pizzas Y ya firmé el contrato de nuevo Y todo lo demás Y pues ya está listo Y yo tengo algo aquí que me puede ver mucho Mudé todo mi maquillaje Tengo muy poquito maquillaje en la casa, en serio No tengo primer de cara No tengo creme de natante No tengo nada Pero tengo un poquito mi bichita de viaje O sea, mi cosmetiquero Tengo un poquito de primer Así que eso funcionará Me quedé con dos bases, un polvo No tengo ningún coloreto, pero lo tengo en paletas Pues me quedé con dos paletas que están bien completas Y eso es lo que tengo Y sí, pero... Bueno No va a ser por mucho tiempo Va a ser hasta el 27 que mude todo Así que... No es mucho Y Valeta no me está dando tiempo de maquillarme Ni nada Y... Mitrona Un amigo me manda Mitrona se está calentando Mitrona Mitrona Será su troca No sé qué estará diciendo él Mitrona se está calentando Bien bueno pues Si algún mexicano sabe qué significa eso de Mitrona se está calentando Que alguien me lo diga Mitrona Bueno escuches ya me dormí Y creo que no les di los buenos días hoy Así que perdónenme Qué día escuches, qué día de verdad Las quiero mucho, bye bye